El gobierno municipal de San Gil por intermedio de la titular del interior se pronunció en torno al tema de los controles que se están ejerciendo al interior y exterior de la plaza de mercado, además de la reubicación de vendedores de productos en especial en el sector campesino. Primero se hizo el anuncio de los horarios de cargue y descargue de productos y la ubicación de los campesinos en el planchón. Para nadie es un secreto como de alguna manera se venía presentando desórdenes por este sector, no quiere decir que hoy esté 100% perfecto, sabemos que todo cambio trae sus inconvenientes, pero estamos trabajando diariamente para que en un futuro esa vía sea transitable. Entonces inicialmente se despidió el decreto de cargue y descargue para que los carros a partir de las 5 y 30 de la mañana tengan que despejar esa vía. Hoy estamos trabajando en la organización de los vendedores campesinos productores para que se instalen en el planchón que fue adecuado para ellos. Iniciamos el domingo anterior haciendo la socialización de este proceso, tuvimos capacitación con los presidentes de Junta de Acción Comunal Rurales con el fin de sortear cada uno de estos puestos y que ellos, como son las personas que realmente conocen quienes son los vendedores campesinos productores, pues nos ayudaran con esa tarea. La titular de la cartera de gobierno consideró que es normal que haya inconformismo en algunas personas. Hay personas que vienen en estos sitios, que llevan años y que pues no es fácil llegar a decirles que se corran, que pues se les van a reubicar los espacios, porque ya de alguna manera pues están ahí como en una zona de confort, pero como el señor alcalde lo ha dicho, lo ha manifestado en varias ocasiones, ese planchón es exclusivo para campesinos. La funcionaria insistió en que la idea es no atropellar a nadie, solicitó de la comunidad comprensión y recordó que la Policía Nacional y la Administración de la Plaza serán quienes hagan cumplir la norma.